Bike Vigus 3 2020 Una nueva opción para el trabajo y la aventura La comercialización de automóviles de marcas chinas en México Poco a poco ha ido creciendo La famosa desconfianza y estigma de baja calidad También ha ido disminuyendo De hecho, algunos productos han demostrado Que pueden competir con algunos de los productos Con gran tradición en el mercado En este camino y rompiendo estigmas Se encuentra la marca Bike Que apenas con 3 años en el mercado mexicano Ha empezado a ganarse un lugar en las preferencias del consumidor Gracias a su oferta de productos Principalmente en el segmento de los Sport Utilities En el cual su fuerte es poner a disposición Modelos con un buen nivel de equipamiento Pero con un precio atractivo con respecto a sus competidores Ahora han decidido explorar nuevos terrenos Y entrar a la competencia en el segmento de los Pick Up El cual desde hace unos años ha dado un giro interesante Pues ahora los fabricantes no solo se preocupan Por ofrecer autos crudos y austeros Dedicados solo al trabajo Ahora también deben cuidar aspectos como el diseño Y versatilidad Complementados con un buen nivel de equipamiento Capaz de garantizar las necesidades de confort y entretenimiento Que los consumidores tienen en su vehículo de todos los días Diseño Si bien no hay mucha ciencia ni espacio para los diseñadores A la hora de bocetar y trazar el diseño de un Pick Up Estos si han encontrado algunas áreas en donde expresar su ingenio y creatividad Por ejemplo El Bike Vigus 3 Tiene un frente que luce fuerte Y muy ad hoc a las tendencias actuales Así El Vigus Ofrece un largo cofre rematado por una pequeña toma de aire En la parte superior Incluye Una enorme fase en donde se integra otra enorme toma de aire Al igual que la primera Esta viene protegida por una parrilla plástica Con un entramado tipo panal de abeja Y que regularmente se supone solo vemos en autos con pretensiones por el estilo deportivo Sus faros son cristalinos A diferencia de otros autos chinos Vemos poco uso de materiales cromados En el caso de este Vigus Este solo lo vemos aplicado en una moldura que rodea los faros en tiniebla Y en las manijas de las puertas De costado no hay mucho que mencionar Aquí si vemos la silueta típica de este tipo de vehículos Sin embargo Hay una ligera línea descendente en el techo de la doble cabina Destacan Sus enormes pasos de rueda protegidos por una moldura al color de la carrocería Y no en plástico crudo Como lo usan muchos de sus competidores Asimismo Vemos dos nervaduras que recorren las puertas Sus dimensiones son interesantes Una distancia entre ejes de 3 metros 5.4 metros de largo 1.80 de alto Y 1.9 de ancho La coloca para competir con modelos Como el Toyota Hilux O el Ford Ranger O también la Mitsubishi L200 En la caja o batea En los costados vemos dos ganchos que sirven para ayudar a amarrar la carga El interior de la caja Tiene una cubierta plástica que la protege de corrosión y rayones De igual forma incorpora un roll bar que le confiere un look más aventurero Y que algunos utilizan para colocar lámparas extra y dar una apariencia más agresiva en todo terreno Interior Al abordar el Bigus como era de esperarse Notamos un interior En donde los plásticos duros son el material predominante Este a pesar de su rudeza Se siente durable y bien ensamblado No encontramos molestos cogidos O rebabas que lastimen al tacto Quizá los únicos plásticos que encontramos cuestionables Son los que protegen y sirven de ventana en el cuadro de manos Estos son muy delgados y parecen provisionales Tanto en tablero como en las tapas puerta Encontramos molduras plásticas de imitación aluminio Para dar una imagen un poco más elegante Por así decirlo Los asientos están forrados en plasticuero Bike los llama eco cuero Una manera elegante de disimular su humilde origen Los delanteros son mullidos y cómodos Aunque son demasiado altos a nuestro parecer Sus reglajes son manuales y limitados Por lo que no hay mucho para donde hacerse La banca trasera Obviamente es menos mullida Y por lo tanto menos confortable Pero está muy a la par de lo que ofrece todo el mercado Lo que sí es de aplaudir Es el espacio para piernas Este es generoso Las rodillas nunca chocan con los respaldos Y hay lugar para guardar los pies debajo de los asientos delanteros Tampoco se sufre por espacio para la cabeza Gracias a que su cabina es alta En cuanto a amenidades Hay salidas de aire acondicionado Y una conexión de 12 volts El equipamiento cumple No hay lujos ni amenidades de más El tablero del conductor Viene con velocímetro, tacómetro E indicadores para el nivel de combustible y temperatura En medio Se ubica una pantalla en donde vemos el consumo promedio Autonomía de combustible Y la hora El volante es ajustable en altura Pero no en profundidad Esta incorpora unos botones para controlar el volumen, la estación y fuente de audio Un punto negativo Es que vemos que se ha dejado el espacio para los botones del sistema Cruise Control El cual no se ofrece en México Al centro de la consola Vemos una pantalla de 7 pulgadas para el centro de infoentretenimiento Esta es bastante austera Pero siendo sinceros Muchas marcas hacen lo mismo Así que no es un tema de crítica severa No ofrece las aplicaciones Apple CarPlay o Android Auto Aunque si permite el emparejamiento inalámbrico por medio de Bluetooth La resolución de la pantalla es limitada al igual que sus menús El sistema de sonido es igualmente sencillo No espere un sonido de alta fidelidad y potencia De hecho, los controles son bastante rústicos y con poca botonería Lo anterior resulta lógico pues no necesita más Más abajo encontramos los controles del aire acondicionado No son digitales, son de perilla para ajustar velocidad, temperatura y la zona de salida Hay dos repisas para guardar objetos Al lado de la palanca de velocidades hay un enchufe tipo encendedor de 12 volts Más atrás hay dos portavasos y la palanca del freno de mano En el Vigus hay cosas que extrañamos como una llave con control a distancia Luces de vanidad en las viseras Cabecera para el pasajero central en las plazas traseras Un reglaje de ajuste de altura en el puesto del conductor Y un mejor sistema de audio El reclamo de estos detalles es que como dijimos al inicio Si algo caracterizaba a Bike Era que ofrecía modelos con altos niveles de equipamiento A un precio menor que sus competidores Digamos que ese es su actual gancho o anzuelo Para atraer clientes que todavía no tienen confianza en los vehículos de origen chino Y aquí ese tema no aplica al 100% Manejo El Bike Vigus 3 incorpora un pequeño motor turbo de 4 cilindros Con una potencia de 174 caballos de fuerza Acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades Este pequeño motor turbo alimentado mueve sin problemas al Bike Vigus Sin embargo tiene un retraso en la entrega de potencia Mejor conocido como TurboLag Que obliga a que siempre lleguemos hasta las 1500 revoluciones por minuto Para salir sin compromisos El pedal del embrague tiene un recorrido corto y es muy duro Por lo que toma tiempo acostumbrarse Incluso en tráfico pesado podemos llegar a pasar por conductores novatos Ya que se nos apagará por la salida prematura del embrague Al tratarse de un auto con orientación al trabajo Tiene unas suspensiones rígidas Por lo que en caminos accidentados como los nuestros Resulta brincón En terracería se mueve sin problema y sortea bien Y sin compromisos Su tracción es delantera En carretera responde y se mueve sin mayores contratiempos Y como lo dijimos al inicio Su imagen y espacio interior ofrece esa dualidad Para también usarlo como auto de recreo y aventura Pero con sus limitaciones En otras palabras No debemos exigir lecciones exclusivas Para vehículos tipo todoterreno El Bike Vigus tiene un motor pequeño Que tiene que mover mucho peso Por lo que resulta un tanto sediente En nuestras pruebas Obtuvimos un rendimiento de consumo de combustible promedio De 7.8 kilómetros por litro Al manejar y probar este modelo Fuimos muy escépticos Y un tanto más críticos que de costumbre Pues buscamos grandes defectos y problemas Pero siendo sinceros Hallamos un auto capaz de dar el servicio Que uno esperaría Si es un hecho Que falta que poco a poco los compradores Nos vayan enriqueciendo Con su experiencia de uso diario Y por periodos más prolongados Nos ayudó que algunos colegas de Sudamérica Nos dieran algunas referencias de este modelo Pues allá ya lleva un tiempo comercializándose Pero con la diferencia De que en esas tierras Se ofrece con un motor turbodiesel Y con tracción 4x4 En resumen Podemos decir que el Bike Vigus Miembro de la familia JMC Es un pick up Que viene a enriquecer la oferta Para quienes buscan un vehículo de trabajo mediano A un precio competitivo Por dimensiones y características Podemos enfrentar a este modelo Al menos en México Su competidor natural Es el también vehículo de origen chino El Jack Friison T6 El precio de este modelo Es de 390 mil pesos Lo cual lo deja En un rango muy similar De su competidor De la marca Jack El Jack Friison T6 El Jack Friion El Jack Friison T6 Gracias.